Ella prefería sola estar, protegerse y no sufrir jamás Enamorarse parece a un error, se cansó de recibir dolor A lo mejor no existe el verdadero amor Penso Se cansó de las mentiras ya, sus heridas decidió sanar No quería volverse a ilusionar, no quería volverse a lastimar Depositó su corazón en un baúl y lo cerró Yeah Hasta que llegué yo, hasta que alguien diferente conoció Que la hizo creer en el amor Y le ayudó a sanar su corazón Yeah Hasta que llegué yo, y le brindé lo que nadie le brindó Un corazón sincero lleno de amor Dispuesto a cuidar de nuestra relación Yeah Y vieras como cambió Ahora ríe, sus ojos brillan Ahora ha vuelto a soñar Ha regresado a postear Frases de amor Frases de amor en su Instagram Cada día que pasa Me enamoro más No soy perfecto No soy perfecto, sé que tengo errores No todo el tiempo, todo será flores Sé que van momentos de vivir tensiones Juntos venceremos, seremos mejores Juntos caminaremos Y nada nos detendrá Yeah Hasta que llegué yo Hasta que alguien diferente conoció Que la hizo creer en el amor Y la ayudó a sanar su corazón Yeah Hasta que llegué yo Y le brindé lo que nadie le brindó Un corazón sincero lleno de amor Dispuesto a cuidar de nuestra relación Y vieras como cambió Y vieras lo encantador Que nos miramos los dos Yeah Y ahora mi vida es mejor Yeah Yeah Y ahora mi vida es mejor